Miren lo que estoy haciendo. Carne para pasteles boricuas. Este es mi estilo. Bueno, es más fácil y mucho más rápido. Bueno, miren, y aquí les voy a enseñar paso a paso cómo los hice. Ok, let's go. Para esta receta estoy utilizando dos perniles. El canicero me los corto en cuatro pedazos. Aquí los estoy lavando con agua y un poco de vinagre. Y los dejo, yo los dejo ahí por cinco minutos. Después los lavo en agua fría y ya. Bueno, aquí tengo aquí en una olla de presión cuatro pedacitos de perniles. Le añadí un cubito de calabaza y jamón. Aquí le estoy añadiendo agua. Le voy a añadir sal al gusto y también le voy a añadir hojas de laurel. Y lo voy a cocinar a presión por solamente ocho minutos. Bueno, si no tienen ollas de presión, lo pueden hacer también al caldero. Aquí le añadí un sobrecito de jamón. También le añadí un poquito de sal y también hojas de laurel. Y ahora vamos a dejar que el agua hierva y le vamos a sacar esta espumita. Ya cuando la agua empiece a hervir, lo vamos a tapar y yo lo voy a cocinar a temperatura mediana alta, por lo menos 35 minutos. Ya pasaron ocho minutos. Así queda la carne. No está blandita, está un poquito durito. Aquí la voy a dejar en esta bandeja y dejarla que se enfríe. Bueno, ya la carne está lista para esperar que se enfríe. Y ahora vamos a colar este caldito. Con este caldito es que vamos a cocinar la carne. Ahora voy a proceder a cortar la carne. De esta manera se me hace más fácil. Mire, yo corto estos pedazos que son de grasa. Y los voy a cortar en rebanada, por lo menos de una pulgada, para después cortarlos en cuadritos. Miren, así, de este tamaño es que yo los corto. Bueno, vamos a seguir. Y ya está toda la carne cortadita. Bueno, esto es lo que yo le echo a mi carne. Tengo aquí una cucharada y media de orégano, una lata de salsa de tomate, el sofrito, olvídese. Yo le echo sofrito, no sé ni tres o cuatro cucharadas. Tengo hojas de laurel, tengo dos sobrecitos de jamón y tengo un cubito de calabaza y jamón. Y tengo dos sazón bajo en sal. Y aquí está el caldo, queso de la carne. All right, vamos a proceder. También tengo garbanzo, tengo las aceitunas y tengo los pimientos morrones. Bueno, aquí estoy añadiendo aceite con achiote. ¿Cuánto? Yo le lleno todo abajo del caldero. Ok, aquí estoy añadiendo el sofrito. Usted me ve, no sé cuánto le eché, creo que fueron tres o cuatro cucharadas. Aquí la salsa de tomate. Ahora le estoy añadiendo solamente cuatro tazas del caldo. Ahora cuando empiece a hervir un poco, ahí yo le añado toda la carne. Aquí en esta esquinita yo le estoy añadiendo un poquito del hueso con carne de uno de los perniles. Ahora le estoy añadiendo el orégano. Aquí las hojas de laurel. Aquí yo le añado los pimientos morrones con su jugo y todo. Aquí los garbanzos. Y ahora las aceitunas. Y vamos a revolver muy bien. Aquí le estoy añadiendo más caldo solo hasta cubrir la carne. Aquí le voy a añadir el cubito de calabaza y jamón. Esto es opcional. Si se lo quieren añadir, se lo añaden. Si no, no se lo añadan. Pero así me gusta. Aquí le estoy añadiendo dos sobrecitos de sazón. Este no tiene sal. Y este es un sobrecito de jamón. Yo le añado uno primero. Y después lo pruebo de sal. Y si les falta sal, se lo añado. Ya la carne está ahí. Ahora ponemos al fuego alto hasta esperar que hierva la carne. A mí que hierva el caldo. Y aquí lo vamos a tapar. Y yo lo voy a dejar por lo menos 30 minutos a fuego mediano. Bueno, ya pasaron 30 minutos. Vamos a remover las hojas de laurel. Y yo les voy a enseñar cómo quedó esta carne. Ya la probé. Y está blandita. Así que me gusta. Ok. Vamos a sacarlo. Y miren esto. ¿Viste? Que no le miento. Que quedó suavecita. Bueno, y ahora voy a sacar más caldo. Porque este caldo es que yo le voy a echar a la masa de los pasteles. Y miren. Esto va para los pasteles. Bueno, cuando probé la carne. Sí necesitaba el otro sobrecito de jamón. Y un poquito de sal. Miren cómo quedó esa carne. Deliciosa. Miren esto. Ok. Y ahora vamos a dejar que se enfríe. Porque voy a empezar a hacer los pasteles. Y miren estos pasteles. En la parte de arriba les voy a dejar el link. Para que vean cómo ya hago los pasteles de yuca. Bueno, mi gente. Si les gustó este video. No se olviden. Dame un pulgar hacia arriba. Bueno. Y será hasta la próxima. Ok. Bye bye. Bien. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete!